Y el zapatero me dijo, sabes que no, ya no quedan Es que ya costura sobre costura y se rompen Voy con Chucho y le digo, ve Chucho que ya no quedan A ver como le haces y me lo arreglan Viene y me da mil pesos Arreglan, a ver esto van a jugar la firma Voy con el zapatero nuevamente y le digo, sabes que ¿Cómo ves? Me lo arreglo, sabes que no quedan Le digo, Chucho me dio esto, me dio mil pesos Que tú los dieras, pero que vieras como los arreglo La cara del señor de camión, le digo, ok Le voy a echar ganas y yo lo arreglo Y lo arreglo Jugó la final con esos zapatos Y entonces Ese, ese, ese Es una, un recuerdo que siempre Es una niña El señor Chucho Benítez, imagínate Le llevaba yo al vestidor ocho pares de zapatos Y jugaba con el mismo Siempre Pero él siempre Y tenía yo zapatos Raros con él Porque hasta con zapatos de Amunsa y todo eso Pero siempre me los pedía No sé No sé, si era su Cábala Siempre le llevaba yo ocho pares, siempre Y jugaba con los mismos siempre Siempre, siempre Todo el torneo que yo lo conocí Fueron los zapatos que se jugó Digamos, hay jugadores muy, este Se adaptan a un zapato Y no lo cambian Uno de ellos Ahora es Hidalgo Alvarín, cambiate los zapatos ¿Dónde están los viejos esos que tenía? Ah, no se pueden usar ya ¿Dónde están? No, este No cambia zapatos Muy raro El torneo cambia dos veces Si es posible Termina con el Un par por torneo Y hay jugadores también que Les gusta estrenar cada rato Él armaba su talón Se le quebró la plantilla Entonces él venía y empezaba a armar Pedacito por pedacito No sé, es cabalero No sé Como les duele el quinto A veces les cortamos aquí Los tachones Un poquito, les buscamos la forma Si les duele la punta Le cortamos esto O lo que el doctor nos muestre Lo cortamos un pedazo Yo siempre le pongo Al jugador en dos pares Le pongo un Un par normal Y un par mixto Que son de fierro Para que ellos decidan Que es lo que Se van a poner Nosotros siempre nos vamos Tres horas antes De que el equipo llegue al stand Vamos Espérenlo Si no la va a tener Vamos a ver si esta cabe Si no la va a tener Tres horas antes Y ya está Se nos dejó Y ya está Para que cuando llegue al jugador Estas cosas estén en su lugar Ya tengan listo Todo, todo, toda la ropa Zapatos Chanclas Café Listo las Las mesas de masaje Todo eso Los compañeros ya están También preparados para esperar Yo pongo los zapatos, las chanclas Espinilleras Y este Y allá hay un trazo que se hace para Para El calentamiento Mi nombre es Armando Mujica Digo, en el tiempo que conozco a Tino Hace aproximadamente 14 años Este Parte fundamental del Equipo y necesario Este, excelente persona La calidad Su forma de trabajar Y el compañerismo que hace Que se Una con el grupo Su amistad Su entrega, su dedicación Y siempre su alegría El compartir con los jugadores Con los compañeros Este, pieza Necesaria, importante y fundamental Para, para el equipo Que se encuentran Que se encuentran Para, para el equipo Para, para el equipo Que se encuentran